Una de las sagas del mundo del cine es Crepúsculo, proyecto que se desprende de los libros de Stephenie Meyer, quien ha logrado cautivar al público con la historia de Edward Cullen y Bella Swan, personajes interpretados por Robert Pattinson y Kristen Stewart. Tras años de haber llegado a la última entrega, fans aún siguen anhelando un nuevo proyecto, y tal parece que las súplicas han sido escuchadas por parte de la escritora. Y es que Stephenie Meyer sorprendió a sus seguidores con una actualización en su sitio web, en la que aparece una cuenta regresiva hasta el 4 de mayo del 2020. Muchos cibernautas sospechan que podría tratarse del estreno de Midnight Sun, el spin-off que elaboró Meyer cuando la historia de Bella y Edward alcanzó su mayor popularidad, cuya trama se enfocaría desde la perspectiva del vampiro, y no desde la versión de Bella Swan, como se manejó en toda la saga. Y tras varias especulaciones, la escritora acaba de anunciar oficialmente el lanzamiento de su nuevo libro, el cual llevará como nombre Sol de Medianoche o Midnight Sun en su versión en inglés. El lanzamiento será el próximo 4 de agosto, lo que sin duda significa un gran éxito, y es que por fin podremos conocer más sobre la vida del vampiro. La autora reveló hace algunos años que la nueva obra basada en el protagonista tendrá situaciones mucho más interesantes, revelando detalles que desde el punto de vista del adolescente no se podrían saber.